Es increíble la infraestructura que tienen en esta provincia, es la joya de la Patagonia, realmente es increíble, eso habla de un compromiso que tienen el gobernador y Luis para con el deporte. Soy Iñaki Basilov, el nadador de la selección argentina para la natación. Quería agradecer a la provincia de Nauquén por sumarme al sistema de becas, es un gran honor y una gran ayuda para mi carrera. Gracias a esta beca podré comprar los pasajes para poder ir a entrenar a Buenos Aires, ir a las concentraciones y dejar a los torneos. Soy Agustina Moraga, soy de Picún Lefú, hago atletismo en la disciplina de jabalina. Estoy en el programa de becas que me ayuda a sustentar gastos de viajes, los elementos, en la alimentación. Quiero agradecerle al Ministerio de Deporte, gracias a la ayuda que nos dan, puedo seguir desarrollándome como deportista. Estamos muy contentos del Club Isairi, años, años en la liga y bueno, ahora vamos a poder tener para todos los chicos nuestra cancha, nuestro espacio. Y bueno, un agradecimiento a Luis, la verdad que cumplió la palabra y eso lo que más nos tiene contentos. Realmente estamos emocionados, complecidos, no lo podemos creer y sobre todo agradecidos al Luis, al Ministro, al Gobernador por esta oportunidad que después de 14 años logramos un objetivo que teníamos firmes y bueno, que hoy lo hemos convertido en realidad. ¡Suscríbete al canal! Hemos venido trabajando, como decían los chicos, en función de la experiencia, del recorrido de cada uno. Yo van a ser ya cuatro años que estoy en el Epade, en una conducción que ha sido un equipo, pero que ha sido firme, que se aferra, que ha tenido resultados. Eso es lo que han visto para trasladar a la Araucanía. Nos cuesta a veces trabajar con las regiones chilenas que por su dinámica de gobierno tienen muchos cambios y a nosotros no nos ha sucedido, así que tenemos como más recorrido y tenemos la posibilidad de tener más aplomo en la toma de decisiones y más certeza. Así que la verdad que es un gran reconocimiento a Neuquén, a la tarea que hemos desarrollado, al trabajo que hemos construido en equipo y que lógicamente me gustaría honrarla y poder hacerlo con la máxima responsabilidad.